Vamos a irnos hasta el CineRex en Murcia porque hoy empieza ese ciclo que se llama realizadores murcianos. Saben ustedes que estaba esto que el CineRex, que lo cierran, que no. Bueno, de momento se ha conseguido que no. Están las películas habituales de cartelera y luego otros eventos como estos para dotarle al cine todavía de más vida durante la semana o un lunes que igual estaba un poquito más vacío. Rebeca Herrera, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. La verdad que sí que es un placer volver a entrar al CineRex. A mí me traen muchos recuerdos porque aquí vi la primera película, pues en el cine, cuando era pequeña. Recuerdo que era el libro de la selva. No sé si nuestros entrevistados, Juan y Pedro, los hermanos Poveda, realizadores murcianos, ¿se acuerdan de cuál fue la primera película que vieron en el cine? En este cine, sí. En el cine, no recuerdo ahora. Pues yo creo que en el cine en general creo que fue El Rey León, sí, nos pilló ahí con 4 o 5 años. Y aquí Armagedón, sin ir más lejos. No es la película más mítica del mundo, pero sí que es memorable, desde luego. Bueno, supongo que para vosotros estrenar el ciclo realizadores murcianos esta tarde aquí en el Rex, un cine emblemático con más de 100 años de historia. Es muy emocionante, ¿verdad? Sí, sí, vamos. Para nosotros es un lujo que hayan confiado en nosotros primero y luego pues darnos la oportunidad de eso, de poder elegir unos trabajos concretos para mostrar aquí y hablar un poco de nuestra trayectoria, que es corta. No llevamos más de 8 años, aunque empezamos muy jóvenes, pero que bueno, que es una muy buena oportunidad. Esta tarde, a partir de las 8, se van a proyectar aquí 13 trabajos de los hermanos Poveda, que no sé si se han fijado, pero se parece mucho porque son mellizos. Y después habrá un coloquio para comentar todos estos trabajos, ¿no? Sí, la idea es, vamos a presentar primero los trabajos con los que ganamos el Crack Joven, que los ganamos en 2011, los ganó él con un documental y en 2012 yo con un cortometraje. Y vamos a hacer un pequeño repaso muy ligero por nuestra trayectoria hasta ahora, un poco por vídeos musicales, cortometrajes, algún largometraje documental y un largometraje que estamos preparando. También vamos a comentar un poco por encima esa trayectoria, por decirlo de alguna manera. Habéis participado recientemente en varias producciones internacionales, una de ellas, Rodaje Terminator, que tuvo varios escenarios aquí en la región de Murcia y que se estrenará muy pronto, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia y cómo se pusieron en contacto con vosotros? Porque necesitaban gente, porque cuando se roba una producción de ese calibre necesitan gente en todos los puestos posibles, ¿no? Y al final estuvo mi hermano en producción y eso fue una experiencia más, ¿no? Y poder aparecer en los créditos de una peli de este calibre, ¿no? Y más cuando somos fans de las iniciales, de la Unerador. Así que nada, estamos deseando ver esto a ver cómo queda. ¿En qué estáis trabajando actualmente? Pues la verdad es que es una locura, porque mañana tenemos rodaje, la semana que viene juntamos dos proyectos en cuatro días. Una, vamos ahí que no sabemos muy bien dónde estamos y a la vez tenemos que estar en todo. Estamos en publicidad, se está cociendo algún videoclip también y luego estamos en la coproducción de un largometraje que se rodó en Alicante y que estamos ahí en la última fase de posproducción, que estamos muy contentos con cómo está quedando, pero está siendo una experiencia totalmente nueva para nosotros. Bueno, vosotros sois... Bueno, dime, dime. Y ojalá podamos estrenarlo aquí, en el... ¡Rebeca! Sabemos que sí, sois el ejemplo de que se puede hacer cine, se puede realizar, se puede producir audiovisualmente en la región de Murcia. ¿Cómo está el sector? En ficción es complicado, porque se necesita mucho dinero para producir y las marcas o las empresas les cuesta ver que esto es rentable y lo es, pero es complicado. Tiene como... Siempre ha tenido ahí un halo un poco de misterio y no terminan de confiar. Pero bueno, la idea es seguir así y seguir avanzando e intentar que confíen en la afición española. Vamos a ver qué nos quería comentar, Fran. No, ya es a título personal que te invito después, porque si nos muestras ahí, detrás justo, se ven unas escaleras, porque habitualmente la gente solo conoce la parte de abajo del cine Rex, pero cuando la sala se llenaba muchísimo y espero que también pueda pasar de aquí a un futuro, pues antes se abría la parte de arriba, que también tenía graderío y lo sigue teniendo, lo que pasa es que ahora con el aforo de abajo es suficiente, pues para esas películas que lo reventaban en la taquilla. Así que date una vueltecita por ahí y aprovecha este momento, ¿eh? Pues sí, Diego, vamos a mostrarle a Fran las escaleras que dan acceso a la parte superior del cine, que tiene un aforo total de 584 plazas. Ojalá se llenaran esta tarde, pero va a ser un poco complicado, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho publicidad, el ayuntamiento también, hemos, entre todos, estamos empujando para intentar que la gente sepa que estamos aquí, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego, compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!